La alta polarización entre el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y el exmandatario progresista Luis Ignacio Lula da Silva ha contaminado también las relaciones laborales con una explosión de casos de coacción para votar el domingo al candidato que ordene el patrón. Los sindicatos también están recibiendo un caudal enorme de demandas anónimas de trabajadores en esta recta final de campaña. EFE ha tenido acceso a cerca de 200 de ellas, prácticamente todas relatan fuertes presiones incluyendo amenazas de despido y chantajes para votar a Jair Bolsonaro, capitán retirado del ejército. El procurador general del Ministerio Público del Trabajo, José de Lima Ramos Pereira, en una conversación telefónica con EFE señaló, Los empleadores están realmente muy osados creyéndose que tienen el derecho de influir o determinar el voto de sus trabajadores. Lo que estamos viviendo es una cosa absolutamente inédita por la cantidad y por la gravedad. Entre los cientos de denuncias amenazas a los trabajadores con el despido o directamente con el cierre del negocio, aunque también los hay que ofrecen una paga extra de hasta 100 dólares y comida gratis. Estas son imágenes virales precisamente de un empresario de Pará prometiendo dinero a empleados para no votar por Lula. En Brasil, votar es obligatorio y no hacerlo acarrea una pequeña sanción económica, pero avisa con rotundidad el procurador general del Ministerio Público del Trabajador, el patrón no es dueño del trabajador, el nombre de eso es esclavo.